¡Hola a todos! Bueno pues estamos aquí en un nuevo vídeo de Pikmin 2 y si os acordáis en el capítulo anterior acabamos ya esta zona, la de... me saldrá... el bosque del despertar y hoy vamos a ir al arroyo desconcertante porque todavía tenemos que investigar sabe dios cuánto, o sea, esa zona es bastante, bastante grande si os acordáis fue la gran laguna en Pikmin 1 y actualmente es esta zona donde conseguimos a los amarillos lo que no sé que tenemos por aquí para hacer ¿esto es un muro? tiene pinta, pues voy a cogerme... un buen ejército de azules a Luis lo vamos a dejar aquí por si necesitamos ir haciendo otras cosas aparte o pillar más slimes, ya vendrá Luis hay más slimes estoy con el slime rancher, chaval a ver, dadle, dadle duro que no moráis, no moráis, no moráis venga he cogido cuarenta, ¿no? pues... se me han muerto bastante escucho el juego muy fuerte no sé cómo se escuchará ahí, pero lo escucho igual demasiado fuerte me lo voy a bajar vale, mejor lo escuchaba atometer, tío venga bueno, a vosotros porque os he traído podría haberos dejado derrullendo el murito aquí no se puede quitar agua, ¿no? vale, pues nada esta es tarea para vosotros, amigos tampoco creo que sea muy interesante lo que hay ahí pero bueno vamos tenemos ahí unos cuantos plantas perfecto tenemos ya 500 pigmin ojito, ¿eh? vamos a poner a más gente ayudando a estos vale, ¿y tú? podemos ir haciendo con usted o sea, ahí tenemos otro muro con los azules bueno, si os acordáis esta zona era muy para los azules, ¿vale? más que para otra clase de pigmin el puente sigue ahí pues me voy a ir a investigar pero con este solo y si veo que me hacen falta pigmin vuelvo vale, me hacen falta para el ataque me voy a coger morados para atacar ¿qué quieres que te diga? son los que mejor van yo creo que van 5 nos va de sobra, ¿eh? ¿dónde estáis, bichos repugnantes? venid aquí, hombre venga, ya está vale ¿estos lo lleváis a los rojos? no caca ¿todavía están así? vale pues vamos a coger amarillos es lo que menos tenemos vamos a guardarlos ya los necesito muchas gracias habéis sido útiles voy a cogerme sí, 10 de cada siempre se me quedan ahí, ¿eh? me da rabia aquí vamos a pillar otros 10 perfecto no voy a coger a los que están ahí plantados pobres vale vale, ha bajado y aquí vamos a pillar azul amarillo azul rojo amarillo 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 y azul y vámonos a fiesta hay que hay más bueno tampoco son muy difíciles de matar, ¿eh? estos bichos vale rojos azules amarillo y amarillo vaya es verdad tenemos que coger esencias ya de ya, ¿eh? ¿qué haces? ¿estás loco? ¿qué es de fuego? a ver a esta gente ¿le pegáis o qué? todos aquí venga dadles no, no no les pegan no están muy por la labor pues nada voy a guardar pigments y me voy a venir aquí con los rojos ¿eso es un tesoro? nada, ¿no? bueno de todas formas estamos conectando el camino ahora que lo pienso, ¿no? porque sí estamos conectando un poquito el caminito pero bueno no está mal básicamente me he venido a esta zona a explorar un poquito más y a recoger pigments que nunca viene mal todavía no están, tío qué lentorros, ¿eh? ahora vamos a guardar azules y amarillos y voy a sacar algunos rojos 20 todos conmigo venga más que nada para ver si sale spray que necesitamos un montón, ¿eh? sí, mira ahí ha salido pero antes hay que matar al pesado este pero sí eres de los primeros bichos y eres súper fácil aunque en el 1 creo que alguna vez me hiciste una masacre pero eres muy fácil y otros que se encarguen de esto pues venga tosa por eso pero ¿por qué no bajan? es que no entiendo están como bugeados vale por fin tenemos combate con una rana qué bien, ¿eh? vale ha sido la rana más fácil del mundo o sea what vale vale esto es para que me pase pigmin puede ser, ¿eh? venga darle todos conmigo vale me he pasado de listo no estoy dándole bien, ¿eh? ahora 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 sí que te he pillado ranita me quedas tú a ver a ver si alguna de estas tiene un tesoro tío yo que sé vale por el momento ni tesoro ni leches vale ¿cómo se supone que voy a llegar aquí con los amarillos? una pregunta tonta, ¿no? no tengo ni idea o sea es que ni idea ah vale ya, ya sé el bicho este tiene un tesoro ¿cómo se le mata? sí sí, ¿no? imagino no creo que sea muy caro porque este bicho tampoco es que sea muy difícil pero está bien un tesoro, ¿no? oye ya está uno digo vale vamos a llevarnos esta que está más necesitado de los otros están todos los pigmin en su sitio si no no hay ninguno perdido pues mira vámonos yo no entiendo lo del spray ¿qué quieres que te diga? vale vamos a coger amarillos ahí es verdad tengo que sacar pigmin ¿dónde está el otro? no, no stop que tenemos que hacer esto trae perfecto perfecto ¿eso qué es? como una peonza o algo así 80 vaya caca mina acuática vale ¿dónde está bueno tampoco nos hace mucha falta Olimar venga vamos sacando rápido porque ahora no puedo cambiar mientras saco ¿no? vale eso es en el 3 lo voy a sacar todos tengan flor o capullo es que me da igual vaya tío hay algunos que se están cayendo creo o sea que se están moviendo así es 178 azules no, no, no perdón 194 azules vale tú vuelve hijo mío bueno ahora ahora le doy a volver y ya está 203 rojos y 139 amarillos amarillos sigue siendo lo que menos tenemos quitando a los morados y a los blancos claro pero está bastante bien vale pues realmente ya no tenemos más que hacer nos vamos a ir al anochecer sep turu 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 esta música es fantasiosa venga que ya nos nos quedan pocos días pigmin el bulbo de magma en este wow se acercan un montón más a la nave es algo increíble que me extraña que no vayan a las cebollas y que vayan a la nave de olimar eso sí que es raro informe del día fondos conseguidos ochenta ya está bien hay días que no conseguimos nada pigmin sí sí todos han subido o sea hemos aumentado a ciento uno la población ciento un pigmin más lo cierto es que los aniveladillos que me han adoptado son bastante monos mirándolos bien cuando liquidemos la deuda quizás se construya un refugio vale pues sé que se ha quedado un vídeo más cortito de pigmin pero ya sabéis que hago un día por lo tanto pues al final se quedan así nada chicos espero que os haya gustado mucho mucho este vídeo que sea así que dejéis vuestro like y nos vemos en el próximo chao chao